Hoy cumple su periodo la Junta Directiva de la Corporación Credos que había sido elegida en el 2019 y que por reforma estatutaria amplió el periodo que anteriormente era cada dos años a cuatro años para entonces entender 2019 y 2023. En el día de hoy cumpliendo ese mandato estatutario estamos realizando nuestra Asamblea General de socios o afiliados de la Corporación con dos objetivos fundamentales. Uno, como es de costumbre siempre en las asambleas y de manera rural, la Corporación Credos presenta informes de todas sus áreas como también del tema administrativo y financiero durante el periodo en mención. Y segundo, elegir nuevamente todo el equipo de Junta Directiva para el periodo estatutario de cuatro años, 2023-2027. Entonces, inicialmente, como es de costumbre toda asamblea, ya nosotros y nosotras quienes integramos esta anterior Junta cumplimos nuestro periodo y esta asamblea pues iniciamos desde el momento de elegir un presidente y un secretario adot. Lógicamente también el fiscal de la Junta Directiva también cumple su periodo y hoy será elegido un fiscal o una señora fiscal y su suplente o una señora suplente.